¿Qué es Ana Bárbara? Ana Bárbara comparte su pedacito de felicidad, anunciando que está comprometida, junto a una fotografía en la cual nos muestra un hermoso anillo de diamantes. Esta querida cantante nos cuenta que se va a casar con su novio, que de hecho es 15 años menor que ella. Tras 6 años de noviazgo, la intérprete y Ángel Muñoz, un empleado del gobierno de los Estados Unidos, darán el siguiente paso a su relación. Así que es momento de que suenen las campanas de la iglesia. Anteriormente Ana Bárbara ha platicado que su pareja prefiere un poco más la discreción, por lo que es bastante raro que los veamos a ambos en redes sociales. Pero esto no evitó que el pasado 14 de febrero, la intérprete le dedicara un hermoso mensaje a través de redes sociales, en donde mostró que se siente totalmente agradecida por tenerlo en su vida. En ese mensaje Ana Bárbara escribió, Aunque desde muy niña creí en los ángeles, siempre deseé toparme con uno, que se convirtiera en un ángel guardián en mi vida. Y no solo de nombre, sino para acompañarme en buenos y otros no tan buenos momentos día a día. Aunque sé que eres pro discreción, hoy que se celebra por lo alto la amistad y el amor, te quiero dedicar mi corazón que dice sí, te amo y gracias por ser un ángel. En toda la extensión de la palabra, para siempre y para todos, estás presente. En esta publicación pudimos ver como Ana Bárbara subió una foto, en la cual aparece la pareja bastante feliz, pero ahora anunciando su compromiso. Únicamente quiso subir una fotografía de ella, enseñando ese precioso anillo. Y yo no sé ustedes qué opinen, pero para mí esa fotografía irradia felicidad en toda la extensión de la palabra. Anunciando su compromiso, Ana Bárbara escribió, Dije que sí, pedazos de mi alma. Así como han estado conmigo en mis tristezas, hoy les comparto mi alegría. Mi corazón me dice sí. Hasta este momento la cantautora de 49 años de edad, no ha dado más detalles de lo que será su boda con Muñoz, pero yo estoy segura que será una boda de ensueño. Hay que recordar que la vida sentimental de Ana Bárbara no ha sido del todo sencilla. Además de ser la reina grupera, ella ha sabido ser una excelente madre soltera. Ella tiene tres hijos, Emiliano Gallardo Ugalde, José María Fernández Ugalde y Jerónimo Barba Ugalde. Muchos se han preguntado por qué sus hijos tienen diferentes apellidos, y esto es porque cada uno tiene un papá diferente. Su primogénito, Emiliano, es hijo de Edgar Gallardo. El padre de José María Fernández, es José María Fernández el Pirro, quien fue esposo de la actriz Mariana Levy. Mientras que Jerónimo Barba, es hijo del cantante Rayleigh Barba. Este tercer embarazo fue el más polémico de la actriz, ya que procreó a su hijo, gracias a la inseminación artificial. Y es que no solo esto llamó la atención, ya que posteriormente Rayleigh Barba, así como Ana Bárbara, anunciaron que tuvieron un acuerdo de procrear a este bebé, como un pacto de amistad. Si bien esta cantante ya tiene sus tres hijos biológicos, ella también tiene a sus hijos del alma, Paula y José Emilio Fernández Levy. Estos dos son hijos de Mariana Levy y José María Fernández el Pirro. Pero después de que la actriz partió de este mundo, Ana Bárbara los crió como suyos. Definitivamente no es la historia de amor convencional, pero estamos seguros de que Ana Bárbara empezará a disfrutar esta nueva historia, con toda su familia y con demasiada felicidad. Estaremos muy al pendiente de todos los detalles que nos cuente la cantante. Y en cuanto diga algo relacionado a la boda, yo con mucho gusto te haré un video. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de que Ana Bárbara se case con su novio que es 15 años menor que ella? No te puedes ir de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, además de activar la campana de notificaciones. Si nos estás viendo en Facebook, para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un extraordinario día. Nos vemos muy pronto. Bye.